Amigos, 3 y 40 minutos. A esta hora nos trasladamos a Fuerte Tiuna, aquí en Caracas, donde se realiza un recorrido por el complejo urbanístico Ciudad Tiuna, en el marco de la visita de Estado del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Boris Castellano se encuentra en el lugar y nos amplía. Adelante, Boris. Así es, compañeros, en los estudios ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Ciudad Tiuna, una de las realizaciones y obras que más motivaron al comandante supremo Hugo Chávez Frías y que hoy es una realidad gracias a la alianza política y estratégica de alto nivel entre China y Venezuela. 13 mil viviendas en la ciudad de Caracas están siendo construidas gracias a la cooperación con China y es precisamente este lugar donde los presidentes de la República Popular China y de la República Bolivariana de Venezuela van a estar presentes para hacer un recorrido por todo este lugar, hablar con los trabajadores, hablar con la comunidad y sobre todo palpar y sentir lo que es una realización del sueño del comandante Hugo Chávez Frías y de Jiang Zemin, quien en el año de 1999 dieron inicio a estos años fructíferos de relaciones bilaterales. Ya en este momento estrecha la mano el presidente Nicolás Maduro a su homólogo de la República Popular China entre sonrisas de fraternidad y amistad que hoy en día no solamente caracterizan su relación sino la relación de los pueblos de China y Venezuela. Aquí vemos una panorámica de Ciudad Tiuna, complejo y desarrollo urbanístico que es el más grande realizado en Venezuela en toda su historia. Este complejo habitacional supera con creces el 23 de enero y la organización Juan Pablo II y se ha construido gracias a la cooperación no solo con China sino también con Rusia y Bielorrusia que han venido colaborando de forma activa en la construcción de este sueño que hoy comienza a ser una realidad. Para quienes nos sintonizan a esta hora, el día de hoy el presidente de la República Popular China ha tenido una intensa agenda de trabajo que lo ha llevado al círculo militar donde fueron suscritos acuerdos de cooperación también a la Asamblea Nacional, ahora donde vemos en este momento las imágenes de una conversación que está realizando con el presidente Nicolás Maduro a pocos metros del vehículo oficial en el cual se transportó a este lugar y en el cual comenzará a hacer un recorrido a pie donde también van a estar viendo uno de los apartamentos que aquí están siendo construidos. Para las personas que nos sintonizan a través de la señal del sistema bolivariano de comunicación e información, es importante destacarles lo que significa Ciudad Tiuna dentro de lo que es la política del gobierno revolucionario, ya que solamente en revolución es posible una obra como esta en la cual los militares abren los cuarteles para satisfacer las necesidades del pueblo. El gobierno bolivariano, gracias a las alianzas internacionales, consigue el capital y la tecnología para construir estos maravillosos edificios que estamos viendo en pantalla y también el gobierno socialista que permite ahora a la población acceder de forma conveniente y favorable a estas estructuras que en el pasado estuvieron limitadas a un segmento muy puntual de la población. Ya en este momento ambos presidentes están caminando cerca de lo que va a ser la develación de un busto, de una persona, de un líder y de un hombre que mucho significa para Venezuela y que mucho significa para China. Escuchemos. ...del comandante eterno y supremo de la revolución europeana, Hugo Chávez, en el desarrollo urbanístico Ciudad Tiuna, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Este desarrollo urbanístico en Ciudad Tiuna es fruto de la cooperación binacional China-Venezuela y de la Unión Cívico-Militar. Ejemplos vivos del legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez que continúa el primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Muestra concreta de los logros de la gran misión Vivienda Venezuela para satisfacer las necesidades de las familias venezolanas. Chávez, siempre Chávez. Imágenes del gusto del comandante supremo Hugo Chávez que ahora eternamente quedará en este lugar para recordar a todos los presentes y visitantes de Ciudad Tiuna lo que significó la realización de esta obra gracias al pensamiento del venezolano más grande que ha estado nuestro país en el siglo XX y XXI como lo ha sido el comandante supremo Hugo Chávez. Es importante destacar que fue hace 15 años cuando Hugo Chávez visitó por primera vez la República Popular China y fue ahí cuando vaticinó lo que sería la construcción de una alianza político y estratégica que hoy, sin lugar a dudas, es una realidad. Lo que ha ocurrido con China y Venezuela en estos 15 años realmente no tiene parangón en lo que es la historia reciente de nuestro país no solamente por la importancia de esta relación sino por una nueva dinámica de relacionamiento de Venezuela a nivel internacional en la cual sin imposiciones, sin chantajes, sin manipulaciones China y Venezuela de igual a igual hablan, conversan, logran acuerdos y construyen realidades para el beneficio de nuestro pueblo algo que también habla muy bien de lo que es el futuro que depara a ambas naciones que el día de ayer, de mano de sus presidentes, anunciaron el elevar a una asociación estratégica integral las relaciones entre ambos países ya comienzan entonces ambos mandatarios a caminar por la ciudad al desarrollo urbanístico ciudad Tuna lo hacen acompañado de la titular de la cartera de defensa de nuestro país también el ministro de la vivienda continuamos apreciando unas maravillosas tomas de lo que es ciudad Tuna y les repetimos este es el complejo de edificios más grande que se ha hecho en toda la historia de Venezuela más grande inclusive que la urbanización Juan Pablo II y la urbanización 23 de enero juntas y que también ilustra de lo que es la alianza cívico-militar la alianza del pueblo en armas ya que estos terrenos anteriormente pertenecían al fuerte Tuna y fue gracias al comandante Hugo Chávez y su visión social, político y estratégica que estos terrenos son abiertos para que ahora decenas de miles de personas puedan vivir en este lugar mientras también apreciamos tomas de lo que es el fuerte Tuna en Caracas es importante destacar que aquí se encuentra una nutrida delegación de los trabajadores de la República Popular de China y de Venezuela que han venido trabajando en estos últimos dos años en la construcción de estos edificios en el caso de China son 116 edificios de hasta 14 pisos de altura que están siendo construidos y que tienen distintas medidas en función de las necesidades de nuestro pueblo el más espacioso es el de 75 metros para tres habitaciones, dos baños, cocina, sala y comedor y quizás un punto muy importante no solamente es el edificio como tal sino la construcción de un nuevo hábitat ya que las amplias caminerías, las zonas verdes, los parques y los servicios públicos están muy bien diseñados y a diferencia de lo que es el centro urbanístico de Caracas en el cual hay una gran concentración de edificios con muy poco espacio para el esparcimiento aquí es completamente distinto y es completamente nuevo el concepto urbanístico que está siendo diseñado ya podemos apreciar también en las imágenes lo que es la magnitud de este complejo en el cual podemos apreciar parques, caminerías, jardines que sin lugar a dudas cambian lo que es la concepción del hombre nuevo no solamente se trata de un concepto sino también de crear la realidad física que permita construir a un nuevo ciudadano, a un nuevo hombre y a una nueva ciudadanía en socialismo y en revolución los beneficios de este tipo de obras ya no están limitados a una élite sino que son accesibles a todos los venezolanos algo que dijo en su momento el comandante Hugo Chávez y que hoy gracias al comandante en jefe de la fuerza armada y presidente obrero Nicolás Maduro continúa convirtiéndose en una realidad construir 3 millones de viviendas de aquí al año 2019 es una meta que nunca nadie antes se había trazado en la historia de nuestro país y que la revolución la asume como un compromiso de dar respuestas al pueblo ante lo que han sido las necesidades históricas que dejó la exclusión y la pobreza en la Cuarta República estábamos viendo imágenes hace poco del servicio de Buscaracas que también ha sido habilitado para este lugar y que también es importante destacar se hace realidad gracias al apoyo de China a través de la empresa Yutong con cuyo directorio nuestro país ha firmado un convenio para la adquisición de miles de unidades que están permitiendo llevar un transporte público de calidad y con aire acondicionado a distintas ciudades de nuestro país continúan ambos presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro caminando por una de las calles de Ciudad Tuna para conversar con los trabajadores y las personas que van a vivir en este lugar un poco para conocer sus impresiones les recordamos que el programa 0800 Mi Hogar va a ser la política del gobierno que permitirá incorporar a las personas que van a ser beneficiadas a este complejo habitacional y también un punto importante para las personas que nos están sintonizando es el hecho no solamente de que esto se está convirtiendo en una realidad sino que también otras alianzas estratégicas como la de China la de Rusia y la de Belarus están permitiendo que este complejo habitacional se desarrolle a buen término ya ambos presidentes están llegando al sitio en el cual se encuentra la maqueta de todo el proyecto habitacional y en la cual se puede conocer con mayor precisión y exactitud lo que significa este proyecto la inversión que se está realizando en este lugar es de 1568 millones de dólares y en bolívares 6744 millones de bolívares fuertes ya en este momento la traductora del servicio diplomático está ofreciendo al presidente de la República Popular China la explicación a propósito de este proyecto mientras ambos presidentes el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro escuchan parte de la explicación el complejo que se está construyendo en Venezuela y en Ciudad Tiuna en cuanto a lo que es el área desarrollada por China ya les comentábamos que son 13 mil apartamentos y también es un urbanismo que cuenta con 5 canchas deportivas 6 para espacios recreativos, locales socios productivos una ciclovía interna y una ruta de Buscaracas que dada el caso de que es Ciudad Tiuna recibirá el nombre singular y particular de Bus Tiuna y que tendrá inicialmente dos paradas una obra que solo es posible en revolución es la expresión que quizás pueda ilustrar con mayor claridad lo que significa esta obra y ambos presidentes una vez visto y escuchado la explicación del diseño del urbanismo están caminando para ahora pasar a uno de los edificios en los cuales van a ver personalmente los cuartos, los pasillos, las habitaciones las salas y los comedores de estas edificaciones que están siendo construidas les repetimos en el Fuerte Tiuna en la ciudad de Caracas a las personas que nos están sintonizando a esta hora a través de la señal de Venezolana de Televisión les recordamos que ambos presidentes llegaron hace aproximadamente 10 minutos al lugar y develaron un gusto del comandante Hugo Chávez que quedará como un recordatorio perenne de lo que es la cooperación entre ambos países y de lo que es el proyecto político bolivariano que representado por Hugo Chávez ha permitido que todo esto se construya y se convierta en una realidad una nutrida representación de líderes se encuentra amplia no solamente de lo que es el gobierno de China y Venezuela sino también de saludar a ambos jefes de Estado y también equipados con sus teléfonos móviles y cámaras fotográficas tomar un recuerdo que les permita guardar para la posteridad lo que hoy está ocurriendo acá en la ciudad de Caracas importante destacar que la relación entre China y Venezuela ahora alcanza a una asociación estratégica integral y esto significa que muchas de las cosas que estamos viendo ahorita como elemento cotidiano de nuestras vidas van a seguir progresando van a seguir evolucionando y van a seguir aumentando su presencia para nuestro pueblo y a qué nos referimos en este particular pues bien la transferencia tecnológica con China le ha permitido a Venezuela incorporar numerosos elementos inclusive la señal que en este momento está llegando a sus hogares está siendo llevada a través del satélite Simón Bolívar uno de los proyectos chino-venezolanos que permitió la salida al espacio del satélite Simón Bolívar otro punto importante es por ejemplo la fábrica de teléfonos celulares Orinoquia y Betelka que han permitido que los teléfonos móviles fabricados por las empresas socialistas ocupen hoy la principal demanda dentro del mercado de telefonía móvil de nuestro país o también por qué no también citar el caso de los vehículos Chery que se han convertido en un real éxito y que para este año solamente tienen estimado una producción de 30 mil unidades de hecho se estima que dentro de lo que es el desarrollo del proyecto vehicular entre China y Venezuela para el año 2015 comience a producirse en Venezuela un nuevo modelo denominado X5 y cuya fabricación quedará en manos de la empresa de vehículos militares Tiuna el vehículo en cuestión se llamará Tiuna X5 y es una camioneta multifuncional de una envergadura mucho mayor a la del vehículo Tigo y que va a ser empezado a producir en nuestro país y que tiene una meta inicial de al menos 20 mil unidades para el año 2015 2016 otro punto importante de la cooperación con China es el tema energético ya que gracias a China Venezuela está construyendo su propia flota de embarcaciones para transportar crudo no solamente hacia la Asia sino también a los principales mercados del mundo incluyendo los países de la región latinoamericana con la cual Venezuela en el pasado antes de la llegada de la revolución nunca tuvo una relación comercial de llevar nuestro crudo hacia el sur y que ahora con la revolución se ha convertido en una situación normal dentro de nuestra industria petrolera continúan ambos jefes de estado recorriendo los apartamentos recorriendo la estructura de estos edificios y están también conversando con los encargados de este proyecto que les recalcamos de forma vehemente marca un antes y un después dentro de lo que es la historia de nuestro país en cuanto a la construcción de urbanismos de interés social la calidad y el acabado de estos edificios nada tiene que envidiar a las construcciones de carácter privado y no solamente lo decimos en cuanto a la calidad de la obra como tal sino a la concepción en la cual han sido diseñados y creados estos edificios que como les hemos dicho de forma bastante elocuente en los últimos minutos de nuestra transmisión incorporan áreas para el desarrollo de la vida social de las personas que van a habitar este lugar en este caso los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela y del programa 0800 mi hogar un punto importante también es que se espera que este proyecto esté concatenado con todo un núcleo socioproductivo y un proyecto de modernización de la universidad militar bolivariana de venezuela cuyos núcleos van a ser renovados y construidos en un proyecto que dotará a la ciudad de Caracas de un gran centro de convenciones para la realización de eventos nacionales e internacionales ya en este momento ambos presidentes se encuentran conversando muy animadamente en una de las habitaciones de estos apartamentos nos indican que el apartamento que están viendo se trata de la modalidad más pequeña que es el de 51 metros cuadrados y que está diseñado para dos habitaciones y un baño ya les habíamos comentado que dependiendo de las necesidades de cada una de las familias existen varios modelos de apartamentos hay por ejemplo uno de 41 metros cuadrados de una habitación y un baño hay otro de 58.46 metros cuadrados de dos habitaciones y un ambiente uno más grande de 62 metros de dos habitaciones y un baño hasta uno de 71.5 metros de tres habitaciones y un baño y el más grande de la línea de apartamentos que están siendo construidos en Ciudatiuna de 75 metros cuadrados con tres habitaciones un baño de ambiente separado sala, cocina, comedor y lavandero en total la construcción de estos edificios han sido denominados por letras y van desde los sectores A hasta los sectores J y en total son 116 edificios que están siendo construidos y cuya maqueta estamos viendo en este momento en nuestras pantallas y nos ilustran muy bien de lo que es la construcción de un nuevo hábitat no solamente se trata de construir los apartamentos sino construir una serie de elementos urbanísticos que permitan que las personas que viven acá puedan operar un cambio dentro de su calidad de vida de forma integral puedan realizar deporte puedan tener acceso a la educación a la escuela al entretenimiento y a los sistemas de vialidad que les permitan integrarse como seres productivos a lo que es la construcción de la nueva patria socialista la gran misión vivienda venezuela nació luego de la crisis climática del año 2010 y lo que fueron los casos de las estafas inmobiliarias algo que llevó a que en el año 2011 el comandante Hugo Chávez tomara las riendas de la solución del problema habitacional y comenzar a lo que sin lugar a dudas es una de las misiones más populares de la misión bolivariana de lo que es la revolución y de lo que es el sistema de misiones socialistas como lo es la gran misión vivienda venezuela la cual junto a las misiones educativas Robinson Rivas y Sucre la misión Mercal la misión Barrio Adentro constituyen todo un nuevo sistema y andamiaje visualizado por el comandante Hugo Chávez Frías para llevar bienestar directo e inmediato a la población venezolana y que ahora este hombre que vemos en las pantallas el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente obrero Nicolás Maduro es el encargado de continuar convirtiendo en una realidad con la conciencia con el apoyo y sobre todo con el trabajo de todo el pueblo venezolano que unido ha permitido que esto se convierta en una realidad es importante destacar que el grueso de las edificaciones de la gran misión vivienda venezuela también están siendo construidas por venezolanos y sobre todo por el poder comunal organizado que recibe los recursos directamente y que ejecuta la construcción de las viviendas a objeto de ejercer una contraloría social y una gestión de los recursos mucho más eficientes de los sistemas tradicionales ya están abandonando el edificio que ha sido inspeccionado mientras se escuchan vitores y cantos por parte de la delegación de trabajadores chinos que están siendo saludados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro mientras descienden por rampas el acceso de esta edificación y muy cerca de donde se encuentran los medios de comunicación podemos contar al menos 23 cámaras de televisión de distintos medios nacionales e internacionales que se encuentran acá y una cantidad incuantificable de fotógrafos que se encuentran en estos momentos dando cobertura a esta visita histórica de Xi Jinping a nuestro país Nicolás Maduro y Xi Jinping son sin lugar a duda los continuadores de lo que fue esa primera reunión de China y Venezuela que se realizó en el año 1999 entre el entonces presidente Jiang Zemin y Hugo Chávez en la ciudad de Beijing y que luego se tradujo en una primera visita histórica de un presidente chino a Venezuela como lo fue en el año 2001 por parte del propio Jiang Zemin que hizo esta visita de Estado a Venezuela e instaló la primera comisión mixta de ambos países que ya se ha materializado hasta 13 reuniones y que finalizaron hace pocos instantes con la firma de numerosos acuerdos de cooperación para continuar potenciando e incrementando la relación entre ambos países buen clima un cielo relativamente despejado y luminoso son el fondo de esta cita que se dan ambos líderes en la ciudad de una la ciudad en un verdadero bosque de edificios y nos ilustra muy bien de que la revolución es la única que puede realizar este tipo de obras en más de 130 años de historia reciente de nuestro país son estos complejos habitacionales los que marcan la pauta en cuanto a tamaño y envergadura la relación binacional entre ambos países tiene como núcleo central 200 proyectos con una inversión de más de 40 mil millones de dólares que abarcan casi todas las áreas de cooperación y mientras vemos ya lo que son los saludos finales de Xi Jinping antes de abordar su vehículo nosotros nos mantenemos acá para llevarles a ustedes como siempre todas las incidencias de lo que es esta histórica visita que realiza el presidente del gigante asiático a nuestro país ya lo comentábamos el día de ayer ¿por qué es importante este encuentro entre China y Venezuela? pues porque China y Venezuela son potencias a nivel mundial Venezuela la principal potencia energética y China destinada a convertirse probablemente en el año 2016 en la principal potencia económica del planeta el presidente Nicolás Maduro en este momento se está acercando a las personas que se encuentran acá en Ciudatiuna y si bien está rompiendo el protocolo se está ganando la alegría de todas las personas que se encontraban acá desde muy temprano esperándolo y que son parte de los trabajadores y beneficiarios de este proyecto que se está realizando vemos también pequeños niños personas con discapacidad mujeres y también hombres que al unísono y por igual muestran su beneplácito y alegría por tener la oportunidad de saludar al jefe de estado y también conversar y agradecerle por lo que es esta obra de la revolución de una revolución que le ha tocado ser encabezada y liderizada por él ante lo que fue la irreparable pérdida del comandante supremo Hugo Chávez Frías en el año 2013 ya el jefe de estado continúa desplazándose por la ciudad Tiuna rumbo a continuar con la apretada agenda de actividades que han caracterizado esta visita del presidente chino Xi Jinping a nuestro país China solamente por su propia dimensión es una nación de gran envergadura y de gran importancia para Venezuela y esto ha quedado puesto de manifiesto el día de hoy con esta histórica visita de esta forma volvemos inmediatamente a los estudios adelante